Buenos días a todos, hoy vamos a hacer una receta muy facilita, vamos a hacer una panacota de café sale muy buena y para cualquier momento de postre, deliciosa vamos a necesitar 200 gramos de leche entera un tetraviz de nata para montar también de 200 gramos 100 gramos de azúcar y 12 gramos de café soluble podéis ponerlo o bien café café o bien café descafeinado eso ya, el sabor es buenísimo con cualquiera de los dos, vale vamos a necesitar también 4 hojitas de láminas de gelatina neutra, vale 4 hojitas que pondremos en un cuenco con agua fría para que se hidraten y eso es lo primero que voy a hacer, ponerlas y así se nos van hidratando muy bien, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a poner en el vaso el azúcar yo voy a utilizar la jarra y nos con cuchillas vamos a poner el azúcar que ya sabéis que son 200 gramos vamos a poner la nata, la vamos a mover un poquito así unas tijeritas la movemos para que yo siempre tengo en la nevera y esta está a temperatura ambiente ahí, vamos a poner la nata con la lengüeta limpiamos el cartoncito por dentro para que no se nos quede nata por el cartón vale lo retiramos vamos a poner también la leche y vamos a poner también el café vamos a ponerlo por los laditos así vamos a mezclarlo a ver la tapa vamos a mezclarlo todo a velocidad 3 ahora, vale ponemos la tapa y ponemos velocidad 3 le damos unos segundos para que nos mezcle bien, vale así que nos alpique mucho que nos lo mezcle bien bajaremos luego las paredes con unos 30 segundos vamos a tener bastante perfecto ahora bajamos las paredes que se ha quedado café soluble no lo hemos hecho a mucha velocidad para que no se escampe mucho vale y ahora vamos a ponerle nos tiene que alcanzar los 80 grados entonces vamos a cancelar todo voy a poner velocidad 3 y voy a poner de temperatura 80 grados 80 grados pero le voy a bajar bueno, lo tenemos al 8 no hace falta que le bajemos nada porque la verdad que lo podemos dejar así perfectamente vamos a dejar que alcance los 80 grados sin tiempo lleva 2 minutos 30 vamos a cancelar a los 2 minutos 30 que ya está empezando a estar caliente y ahora vamos a poner tiempo 6 minutos velocidad 3 temperatura 80 grados y lo dejamos al 8 y ahora sí que esté los 6 minutos ya está terminando vamos a cancelar vamos a cancelar abrimos y ahora lo que vamos a hacer es la gelatina sacarle muy bien el agua que no nos quede agua hombre, siempre queda un poquito pero vamos escurrirla bien y la vamos a poner ahí y vamos a cerrar y vamos a poner un minuto a ver tiempo un minuto perdón a velocidad 3 que se mueva bien y vamos a ir preparando los vasitos ya terminado cancelamos y ahora vamos a repartirlo yo lo he puesto en vasitos reutilizados de estos de usar y tirar de mercadona ¿vale? así que vamos a ir llenando que bien huele vamos a dejar que templen antes de meterlos en la nevera vamos a acabar de llenar perfecto ahora los vamos a dejar que templen un poquito y los pondremos en la nevera un buen ratito o sea yo normalmente hay veces que yo lo hago de hoy para mañana así que pero como mínimo 5 o 6 horitas bueno hemos hecho la panacota de café y ahora vamos a hacer la panacota de vainilla que a mi me encanta volvemos a coger 4 láminas de gelatina neutra y las vamos a poner en remojo como hemos hecho con la otra igual las vamos a dejar remojando y vamos a coger ingredientes vamos a poner 200 de leche 100 gramos de azúcar vamos a coger la nata la movéis un poco para que no se quede la nata debajo que esté todo mejor a temperatura ambiente yo por ejemplo la leche la tengo fría así así rebañamos como tengo la leche fría por eso hago que alcance primero los 80 grados vale y vamos a ponerle un sobrecito de azúcar avainillado si no tenéis azúcar avainillado en lo que es en azúcar pues podéis ponerle una cucharadita pequeñita de café chiquitita de esencia o aroma de vainilla que sea pequeña porque sabe mucho vale vale pues ahora vamos a mezclarlo a velocidad 3 30 segunditos lo mezclamos todo dejamos que la gelatina vaya haciéndose con el agua vaya quedando hidratándose y ya lo tenemos vale cancelamos cancelamos todo y ahora ponemos velocidad a 3 80 grados y coja temperatura bueno ya lleva ya está prácticamente caliente vamos a bajarlo lo vamos a mover porque he visto que tenía un poquito de azúcar en las aspas lo vamos a cerrar vamos a cancelar todo y ahora vamos a poner tiempo 6 minutos velocidad 3 temperatura 80 grados y la potencia calórica la dejamos tal cual y que se haga ya está terminando cancelamos y ahora hacemos lo mismo que hemos hecho vamos a escurrir bien la gelatina que está bien hidratada y la vamos a poner y vamos a dejar que se mueva y se mezcle ahora un minuto a velocidad 3 mientras vamos retirando esto y prepararemos los vasitos ha terminado cancelamos y vamos a ponerlo en nuestros vasitos que se mueva ya está todo ahora vamos a dejar que temple igual que el de café y lo pondremos en la nevera han pasado unas seis horas vamos a abrir la panna cotta esta es la de café vamos a ver qué tal nos queda habrá que... espera que la pasaré por un ladito quiero hacerlo con algo finito para que le entre un poquito de aire pero no quiero estropearla a ver, si cojo a lo que pinche ahí... fijaros qué chula vale, y ahora vamos a coger la de vainilla vamos a pasarle un poquito por el alrededor vamos a ponerla a ver que esta me cuesta más el hay hay verdader ah de me le me Ahora, bien Me costó un pelín más Vale Mirad, vamos a coger un trocito De chocolate negro Y se lo vamos a rallar A la panacota de vainilla Y ahora vamos a coger un poquito De chocolate blanco Y se lo vamos a rallar A la panacota de café Así Y ahora le vamos a poner Unas bolitas multicolor Y fijaros Que plato Más chulo queda Así que Fijaros que panacota de café Que panacota de vainilla Espero que me deis un like Suscribiros a mi canal Un besito muy grande Para todos y todas Y esto está de muerte Hasta la próxima receta